Señor, miren, eso es lo mejor, hermano. Yo no sé si usted ha venido con la mano vacía en esta hora, hermano, o trae algo que ofrecerle a Dios. Aleluya. Y así poderle adorar con todo el corazón. Gloria a Dios. Así que, prepare su garganta, hermanos, y dispóngase, porque a eso hemos venido para adorar al Señor. Para este tiempo quedará el pastor, el hermano Elvis Fuentes, pastor de la iglesia allá en Pacho, quien va a cantar con todos nosotros y unámonos a él. Hermanos, y adoremos, miren, y el Señor nos da una garganta para que lo hagamos. Amén. ¿Se cree que no podremos hacerlo en esta hora, hermanos? Aleluya. Si usted, el Señor, le ha permitido que esté acá, pues entonces, hermanos, adoremosle a Él, porque, miren, hay tanto por que agradecerle a Dios, hay tanto por que darle gracias a Dios, hermanos. Y nosotros, miren, somos deudores siempre, pero esa deuda ha sido pagada ya en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, Cristo pagó nuestra deuda, y por eso ahora yo le digo al Señor, gracias, Señor, por permitirme ser uno de los que te alaba y te glorifica. Adoremos al Señor como el hermano Elvis. Dios les bendiga todos. Que les bendiga todos el hermano Elvis. Amén. Estamos felices en esta tarde, en esta fiesta. Amén. Y muestra que estamos felices y alegres. Vamos a abrir nuestros labios todos. Amén. Y bendecir el nombre del Señor. Amén. Le voy a invitar, hermanos, búsquese lo que anda en Inario, la 235, y los que no anden, le compren uno. Amén. Ahora dame el nombre del Señor. La 235. Amén. ¡Gracias, Moreno! Cómo sentirme solo, y en el dolor de vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro a ti duele. Si aún las aves tienen, seguro a ti duele. Venir cantando a ti, yo vivo siempre aquí. Y en tu vida de las aves cuidará también de mí. Nunca te ves caliente, oigo al Señor de ti. Y en tu palabra, abraciado, hago al dolor cubrir. Aquí, o paso a paso, nos dimos intentar, y todas tus hondades me das sin limitar. Y todas tus bondades me das sin limitar. Venir cantando a ti, yo vivo siempre aquí. Y en tu vida de las aves cuidará también de mí. Siempre que estoy sentado, o que en la sombra estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mi vida de las aves cuidará. Si en mi vida de las aves cuidará. Y en mi vida duela la ansiedad. tan solo él me levanta, me da seguridad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Venir cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si el cuida de la sabe, cuidará también feliz. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Continuamos alabando en nombre del Señor. Busquese hermano la alabanza 320. Ahí nos encontró ese bendito samaritano. Una fuente en el desierto fue Jesús de Salvador. Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar, sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Si me encontró un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritano, tú me llevaste al beso. ¿Dónde atendieron las quejas de mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? Donde creía el agua fresca, que la fuente del mar. Decador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. ¿Dónde te espera el cordero para darte tu salud? No resistas tu llamado, dale hoy tu corazón, Él cambiará tu desierto en eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevas y al mesón, donde atendieron las quejas de mi pobre corazón. Donde vendaron mi alma de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca de la fuente eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y avanza el rey esta tarde! ¡460! ¡La 460! ¡No más dudas que tú ven mi gente! ¡Solo quiero servirle Jesús! ¡Cotemplando la sangre en tu frente! ¡Con que hiciste mi senda de luz! ¡Hoy te pido Jesús con canelo! ¡Que el poder del Espíritu Santo! ¡Que extienda cual lluvia del cielo! ¡Y que traiga las almas que levantó! ¡No más quiero llevar mis temores! ¡Con la cruz de Jesús! ¡Hoy te pido Jesús! ¡Hoy te pido Jesús! ¡Hoy te pido Jesús con canelo! ¡Que el poder del Espíritu Santo! ¡Que el poder del Espíritu Santo! ¡Que el poder del Espíritu Santo! No más dudas que turben mi alma, solo quiero servirte Jesús y dar a tus pies algún alma. Por siempre a tu cruz, hoy te envío Jesús con anhelo. Y el poder del Espíritu Santo, que sienta cual lluvia creciendo. Y que bailan las almas, que branto. No más quiero, de mundo te engaño. En que estuvo mi alma perdida, solo quiero gastar hoy mis años. En llevar el mensaje de vida. Hoy te envío Jesús con anhelo. El poder del Espíritu Santo, que sienta cual lluvia creciendo. Y que traigan las almas que van tú. Aleluya. 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 Poderoso su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos con la 174. Aleluya. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de Dios El Espíritu de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días Cuéntame En las que van ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días ¡Gloria a Dios! 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 Yo quiero salvar, él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús, mi gloria será su rostro al final. Este es mi precioso Jesús, allá por su gracia la luz puedo ver. Y con mi tristeza, mi llanto en jugo, hoy veo un templo, mi eterno hogar. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Sí, mi gloria será su rostro al final. Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final. Precioso es Jesús, mi gloria será su rostro al final.